Segundo avance del capítulo 76 del desafío de bots. Aleja sigue teniendo dificultades para las pruebas. Si quieres estar al tanto de los avances y lo que sucede en esta gran competencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. Para el avance del capítulo 76 del desafío de bots, tenemos que se jugará el bots azul de sentencia, premio y castigo. Por parte del equipo beta asistirá a esta prueba Sara, Rapelo y Jan, mientras que por el equipo alfa estará Kaboom, Byron y Aleja. Como lo hemos mencionado en el video anterior, en este bot se definirá al próximo sentenciado que se enfrentará con Byron. Los spoilers afirman que es turno de Rapelo portar el chaleco y que es en este mismo ciclo cuando este competidor se despide de la competencia. Eso indica que alfa sale victorioso en este capítulo, pero se ve Aleja tener dificultades en la prueba una vez más y se escucha a sus compañeros hablar de ella y decir que no se le dirá más nada. Entonces, ¿qué pasará? Veamos este avance. Si Beta gana, se queda con los 40 millones de pesos del mejor equipo del ciclo. Después de esta prueba. Se volvió terco, después de esta etapa se volvió más terco que mejor dicho. El que gana y que goza. Y el que pierde para playa baja. Conoceremos a los primeros semifinalistas de este año. Es un reto enorme. Mayúsculo o no. Sí, ya no le digamos nada. ¿Por qué me pasaste el avance? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alfa gane y sentencien a Rapelo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo por este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima ocasión.